Dicen que por las noches el hielo se extremecía lo hizo llanto como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando Ay 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 cantaba Ay, 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 el mío Cucurrococú, paloma Cucurrococú, no llores Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía espera a que regrese la desdichada Ay, 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 cantaba Ay, 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 el mío Cucurrococú, paloma Cucurrococú, no llores Cucurrococú, paloma Cucurrococú, paloma Cucurrococú, paloma Las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores. Cucurrucucú, paloma, Cucurrucucú, no llores. Cucurrucucú, Cucurrucucú, Cucurrucucú. Paloma, ya no llores. Paloma, ya no llores.